King Fanex El de la kefe baby Dime lo que quieres pero dilo Me imagino una vida contigo Me voy o me quedo aquí contigo Dímelo, dímelo, por favor Dímelo, si me quieres o no Dímelo, por favor Dímelo, dímelo, por favor Dímelo, si me quieres o no Dímelo, por favor Dime si no sabes complacente Dime si no sabes darte amor Así como el que te daudaba yo Cuando te besaba ya sea el amor Dime que me quieres de verdad Dime que me extrañas todavía Dime que darías por mi la vida Aunque suene de verdad y sea mentira Dímelo, dímelo, por favor Dímelo, dímelo, si me quieres o no Dímelo, por favor Dímelo, dímelo, por favor Dímelo, si me quieres o no Dímelo, por favor Dime que pasa cuando te veo Dime que pasa si no te escribo Dime que pasa cuando te llamo Sueño con despertar en tus brazos Dime que me quieres de verdad Dime que me extrañas todavía Dime que darías por mi la vida Aunque suene de verdad y sea mentira Dímelo, dímelo, por favor Dímelo, si me quieres o no Dímelo, por favor Dímelo, dímelo, por favor Dímelo, si me quieres o no Dímelo, por favor De malo, de malo De malo, de malo